Estamos a dos metros, una de las puertas laterales, la gente va a ingresar por otro lugar, la flamante obra, la gran obra del Club Esportivo Rivadavia. Hoy lo hablábamos en radio con Eduardo Bartorelli, está acompañado de Miguel Durá, presidente y tesorero gimnasio centenario. Voy a hablar primero con el tesorero, el hombre que maneja los números, los números son fríos, el hombre que de buena manera, a cara de perro, maneja una institución junto con Eduardo, hay una mutual que respalda. Me imagino, Miguel, el orgullo tuyo, de Eduardo, de toda la comisión, de toda la familia azul y blanca, con este monstruo a tus espaldas, con esta gran obra que deja plasmado el centenario del Club Esportivo Rivadavia y que hay obra para muchos años y para muchas décadas. Sí, sí, es una obra monumental. Es una obra, estamos trabajando hace mucho tiempo, es una jugada grandísima la que hicimos acá, hay que animarse en estas épocas por ahí, hacer una obra de estas características, son 2.000 metros cubiertos, pero la obra es para los socios, el club sin gente no es club, o sea que lo que pensamos siempre es acomodar por ahí, uno piensa que al socio hay que ir a buscarlo, y a veces es al revés, hay que acomodar el club para que ellos vengan, disfruten y entiendan lo que hacemos, que es para la comunidad. A ver, ¿te tiemblan un poco las piernas pensando cuando arrancaron de la base que empezaban con los cimientos y que dijeron el objetivo es el centenario y mirarlo de abajo hacia arriba y recorrerlo? Sí, nosotros vamos para adelante, somos de muy empuje, acá con Eduardo nos complementamos, él también empuja, nosotros lo que empezamos lo intentamos terminar, es una responsabilidad grandísima, acá el gimnasio se hizo con mucha mano de obra local, es continuamente seguirla la obra, con decirte que aproximadamente de los primeros movimientos que generamos el espacio hace 4 años, 4 años y unos meses, y después del cimiento será enero del 2016, o sea que de ahí ininterrumpidamente fuimos avanzando, pero estamos muy conformes, incluso los chicos, el grupo de trabajo que se armó, el grupo de trabajo que se armó es espectacular, el ambiente que se respira, pasamos cosas muy importantes todos estos años, porque vos también lo viste en Fiesta del Trigo, hubo momentos clave en que se respiró algo especial, como que la comunidad estaba toda unida, y de eso se trata, de sacar un poco los egos de lado y trabajar para el bien común. Eduardo, lo dijo recién Miguel, sacar los egos de lado, trabajar para el bien común, vos me lo dijiste en la radio, la idea de este centenario era sumar y no restar, era unir a pesar de las diferencias, y bueno, termina cristalizado en esta obra, en la concurrencia masiva y todo agotado para mañana, en la presencia de autoridades, en que todo sea una fiesta. Sí, esa fue la premisa del primer momento, mirá, vos recién hacías referencia si te tiemblan los pies o cómo está uno hoy, hoy no te tiemblan los pies, te tiemblan el cuerpo, el corazón, todo, hasta por momentos entramos al gimnasio y nos tiembla hasta la voz, se nos cae un poco la emoción, son momentos únicos, tratamos de sumar durante todo el año con todas las cosas que hemos hecho, estamos seguros que estamos sumando, sumamos un montón de asociados, te lo dije esta mañana, la ciudad está de fiesta, la ciudad no tiene lugar mañana porque se inaugura el club esportivo alrededor de un gimnasio, sino que la ciudad está de fiesta, y lo van a demostrar la realidad del sábado a la noche, donde va a haber todo tipo de gentes, y contento, contento porque, como te decía Miguel, por ahí a veces las metas te las propones y no las conseguís, por las realidades que se viven, tuvimos suerte de todo lo que no hemos propuesto lo hemos conseguido, vendrán tiempos que no se pueden conseguir cosas, hay que esperar, pero esta obra para nosotros, para la comisión, para toda la gente del club, es monumental, Mario, es una satisfacción terrible, es una alegría interior del trabajo concretado, y una visión a futuro, porque al gimnasio le falta, y por ahí nos alimenta el ego, como decir, no, no le tenemos miedo a nada, vamos por esto, por más, por un emprendimiento mobiliario, por un proyecto deportivo, hay que aprovechar los tiempos y a seguir trabajando. Confirmada, me decías hoy en la mañana, la presencia del gobernador, la máxima autoridad provincial, va a estar durante el acto y seguramente después recorriendo las instalaciones. Sí, sí, mira, estamos a la confirmación, en un primer momento la parte protocolar nos comentó que va a estar llegando Miguel, muy probablemente esté en la parte del acto y la inauguración, después se puede llegar a retirar si no lo convencemos, es una persona muy agradable para estar, y contento porque distingue, te hace sentir bien, te hace ver que te están mirando, que te tienen en cuenta, y bueno, eso nos pone contentos, es la mayor autoridad de la provincia y nos pone muy contentos, más allá de todo la parte protocolar, el senador, los diputados del departamento, los clubes vecinos y amigos, todo tipo de, recién acaba de confirmar el intendente de las Rosas, su presencia en el acto protocolar, te pone contento porque te ven, te ven, que vos trabajás y te hace sentir bien. Miguel, la gente va a ingresar por el gimnasio Miguel Ángel Morel, no por las puertas laterales. No, no, va a entrar por el gimnasio Miguel Ángel Morel, ahí va a haber una recepción, se le va a poner una pulsera, y después se va a empezar a, va a empezar a, o sea que lo hicimos eso para que la gente esté resguardada, para que no esté en la calle. Y pienso también, lo habían dicho ustedes, que no se van a reservar lugar, apelar al sentido común, que la gente venga toda junta y que obviamente venga horario. Sí, 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 la gente tiene que venir a horario, con el grupo familiar si es posible, porque no se va a poder guardar lugares en las mesas, que forme el grupo antes de entrar, si lo puede, si puede colaborar con eso es muy importante. Pero va a ser ágil, estamos preparados, vos sabés que estamos preparados para atender a mucha gente, atendemos mucho en la fiesta del trigo. Y teniste 5.000 y pico más, acá tenés unas 1.400. Sí, va a ser un éxito. El esportivo es una institución que promete y tiene futuro. ¿Tiene futuro y acá está el futuro? ¿A tu derecha? Muy probablemente esté el futuro. Me dejó picando. Sos un buen pateador de penales, Mario. Te garantizo que tenés un olfato para algo terrible. Yo creo que son etapas que se cumplen, hay que ir llevándolas despacito, después de las fiestas nos reuniremos con la comisión, se van charlando los cambios de comisión, viene la asamblea. Y bueno, por ahí a lo mejor tengo la suerte de estar al lado del nuevo presidente, pero lo tiene que decidir la comisión. A ver, te pregunto, sos el hombre de fuego artificial, te lo pregunté de la mañana. ¿Me dijeron de banderazos, me dijeron de fuego artificiales? ¿Dicen qué dicen? Como periodistas voy a la fuente porque en un par de horas es el centenario, arriba a medianoche. Sí, mirá, tengo mirado el tesorero. El tesorero me habilitó solamente para enero y me hizo una muy buena habilitación al hombre de fuego. Va a haber un pequeño festejo en el banderazo, pero algo simbólico, nada, nada importante. O sea, todo es importante, pero no, yo creemos que, bueno, hay otras prioridades. Va a haber un banderazo y los chicos, sí, puede haber alguna salva de estruendos, pero algo muy pequeño, como para que la gente se identifique. También tenemos que empezar a respetarnos. Entonces sabemos que hay ordenanzas en las cuales, aunque estemos de ese evento, no podemos desoír lo que se viene con el tiempo, ¿no? Y bueno, si molesta a alguien en algún momento, pido disculpas. Estas cosas son únicas. Yo creo que la fiesta del trigo también es única. Y bueno, vuelvo a pedir disculpas, pero bueno, es un evento especial. No va a haber tampoco demasiado estruendos. Es algo simbólico. Estimado señor Miguel Durán, no me voy a adelantar a lo que va a pasar el año que viene, pero si vos, figuradamente ahora, te trasladás acá, hacia el campo, a unos 50 metros, y ves semejante obra, el gimnasio centenario, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué reflexión? ¿Qué opinión? Viéndolo un poquito de lejos. Reflexión está por sobre todo las personas, las personas que pasan por el club. Eso es lo que nos moviliza, porque si vos te pones a pensar y haces cuenta atrás de toda la gente que trabajó para hacer la sede social, o sea que esto es una construcción colectiva. Nosotros somos un grupo muy bueno, que empezamos con una potencia impresionante y la continuamos y la continuamos. O sea que la continuidad que vos me decías, que Eduardo también te lo propuse, el mismo grupo. El mismo grupo somos... Cada uno tiene sus pasiones, a mí me gusta mucho el tema de la obra, el fútbol, el básquet también. Cada uno tiene su forma, pero lo que rescato, que siempre con respeto, por ahí se pone bravo, discutimos, pero a mí eso me gusta, porque si uno está y no puede dar el punto de vista de las cosas, las instituciones para que vayan adelante tienen que... Tenemos que ser un conjunto, empujar todos juntos, y vos los ves que estamos todo el año, porque el club en sí es fiesta del trigo, fútbol, básquet, un montón de disciplinas. Así que... Así que bueno. Ahí me quedo. Ahí quedo. Volveré en enero, o antes tal vez. Bueno, vos te vas allá atrás, figuradamente, y lo observás, al gimnasio centenario, a esta obra, para cerrar este concepto. Mirá, si me corro 50 metros para atrás y miro, veo todo el club, veo aquellos emprendedores que arrancaron desde los bomberos y distintos lugares donde se fueron creciendo, vieron la visión y el potencial que tenía esta institución, veo cómo fue creciendo de a poquito, cómo se pudo encauzar, cómo superó los avatares del país, cómo fue superándose en todo, y si ya me remonto a las épocas más cortas, recuerdo mi inicio en la comisión, es decir, me recuerdo un gimnasio sin revocar, me recuerdo a Dante Chaudero con un montón de gente trabajando, recuerdo distintos pasos de la comisión, con Edgardo Bachetto, cambiando los postes de la cancha, te podría decir pero infinidad de cosas y por ahí nombrar a alguien otra vez sería traicionarlo porque no recuerdo tantas personas, pero me hace sentir pleno, lleno, lleno de satisfacción, lo dije los otros días, se lo dije a Santiago, si me toca dejar mañana el club por algo en especial, me voy lleno de satisfacciones, tuve años de tristeza pero el club me dio revancha, me dio la posibilidad de crecer como persona, me sirvió en mi vida particular el estar en una institución de este nivel, le di todo lo que más pude como dirigente, me han aceptado los errores, han aceptado las virtudes que he tenido, no sé si serán muchas o pocas, lo dirá la gente, pero me hace ir pleno, me hace ir con la convicción de que le di todo y el club me dio todo, ninguno de los dos nos debemos nada, estamos a mano los dos, si me quedó alguna deuda en lo personal fue porque no tuve capacidad para concretarla, el club me dio todas las posibilidades de soñar, de volar, de darme gustos impresionantes, gustos de abrazar a mi hijo, a mi familia y sacarme una foto con 15.000 personas detrás después de una tarde de sufrimiento, de un lleno total de lo personal y de lo colectivo con la gente de la comisión y compartir noches enteras discutiendo y encontrándole las soluciones y cuando uno se cree perdido siempre están los chicos de la comisión que te dicen no, no vayamos para este lado, vamos a intentar estar por este lado y te vuelven a encauzar y te vuelven a serenar y eso es lo bueno de estar en un ámbito con gente que es consciente y trabajadora yo te lo dije a vos más de una vez el club para mí desde lo deportivo y lo personal fue parte de mi vida y yo lo comparo con las tristezas que uno tiene en su vida y con las alegrías que te da la vida entonces siempre me he sentido apoyado familiarmente por muchos socios que me han dado buenos consejos y eso me pone bien me hace sentirme pleno venir disfrutando de hace una semana de todo esto te garantizo que en algunos momentos se me caen algunas lágrimas pero trato de ser fuerte para demostrar que uno ha adquirido algo de experiencia y siempre dije que tuve guías en mi vida que por ahí se me fueron demasiado temprano pero han estado siempre a la par mío para llegar a concretar algunos logros personales no